No estoy haciendo yo por un tema de un acto jurídico, sino que yo lo hago romántico, a mí me gusta hacer lo romántico, entonces me están reutilizando el verdadero motivo por el cual ustedes están saludando a mi amigo, que eso es mucho más lo legal. ¿Sí chicos? Es perfecto. Si quieres, es todo lindo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, Juan Ignacio Cáñez, si es la esposa, la chiquita, la música, el más palomino. Sí. Bueno, ya, Arianna Luzi Palma Paglino, que es por esposa, al señor Juan Ignacio Cáñez. Sí, sí, creo. Muy bien, chicos, habiendo quedado más consejos, con sentimientos, y no habiendo oposición, yo, en nombre de la ley, no te quedo largo, ni lo que pasa. Y antes del primer beso de casado, ¿sí? Necesito consentimientos más críticos, y esto es lo que me va a quedar a mí. Chicos, muy bien. Primero con...